Oh, 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 porque tú eres mi voz, oh, oh, la esperanza vuelve otra vez Doctora, compañera Andrea Vargas, trabajar de buena fe, trabajar con esa humildad que le caracteriza, sinceramente a nosotros, nos satisface Y el asentamiento humano Octavio Monteverde en particular está sumamente agradecido Ucayali tendrá una voz que dirá siempre, aquí estoy presente, acá está la voz femenina, acá está la voz de una gran profesional ucayalina Acá está la voz, sobre todo, de una gran madre que sufre en carne propia, cual es, muchas veces, valga la redundancia, el sufrimiento de los niños Porque para ellos hay que trabajar De poder apostar por una mujer, estoy segura que va a sacar las agallas que se necesita para poder legislar en favor de la región Para poder fiscalizar el trabajo de tus autoridades y demostrarte que sí se puede hacer política limpia Y que sí se pueden hacer cosas en beneficio de la región, dejando los intereses personales de lado Es momento ya de apostar por ucayalinos y por una mujer El comité que va a juramentar el día de hoy tiene una labor muy importante de acudir a la gente Ustedes van a ser los encargados de garantizar el voto de 10 de abril No solo van a tocar las puertas, quiero que también toquen corazones Y que convenzamos a toda la junta que ese 10 de abril vamos a poder tener un futuro mejor Por Dios, por la patria y por la alianza popular ¿Cumplir fielmente la tarea del comité de base de celebrar el día de hoy y lograr el tiempo este 10 de abril? ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que Dios, la patria y la alianza popular les creen Si lo contrario, les sancionen Están poniendo Claro, reparo el 100%, estamos seguros que ella va a ganar Me parece que al congreso debe entrar gente nueva, gente como ella, joven, que sepa pensar y trabajar Como todos los jóvenes acá, estamos para apoyarle y darle nuestro voto a la señora Andrea Bueno, la mejor de las opiniones porque es una destacada, en primer lugar es una profesional muy destacada Es una gran profesional ucayalina y precisamente lo que queremos los ucayalinos es de que Tener pues auténticos representantes que sean genuinamente ucayalinos